Amar al prójimo crea un pacto de paz duradero. Por tanto, dile que hago mi pacto de paz con él. Números 25 horas y 12 minutos. ¿Tienes una persona en tu vida que te ofende? ¿Hay alguien que no te agrada? No necesitas vivir tu vida con miedo de odiar a otra persona. Tu vida puede cambiar si ofreces a la otra persona el pacto de paz de mi parte. Este es un pacto santo que me tiene a mí en su centro. Cimentad vuestras vidas en mi amor duradero y escribid vuestra alianza en las paredes de vuestros corazones. En mi pacto de paz encontraréis la capacidad de perdonaros unos a otros por vuestras transgresiones. La paz derribará los muros entre ustedes y construirá mi gracia a su alrededor. Es mucho más fácil acudir a tu enemigo y pedirle la paz que seguir despreciándolo. Las emociones negativas son complejas de sostener durante toda la vida, lo que le quita mucha necesidad de energía espiritual. Una vez dada, mi paz se convierte en una energía espiritual cinética que os durará para siempre. Una vez que se ofrece la paz en el amor, ésta seguirá energizando su relación para siempre. Cuando encontréis la paz con vuestro enemigo, también me encontraréis a mí.